Peralta, crítica a la situación que pasa la región. Vamos a cambiar el turno de la información porque la campaña de educación vial de los peruanos y podemos mejorar el tránsito, obtuvo nuevos aliados. Los alumnos del colegio Alfredo Tello Salvatierra se trasladaron por las calles compartiendo mensajes de concientización. Cada vez más colegios se unen a la campaña de educación vial los peruanos sí podemos mejorar el tránsito. ¡Cosicidad va a estar abajo sin poder mejorar el tránsito! Se disfrazaron de policías, autos e incluso de semáforos para concientizar a los transeúntes. ¿Qué mensaje le darías a las personas que no cumplen con las leyes de tránsito? A esos que no cumplen yo los voy a multar, los voy a multar para que así aprendan a respetar las leyes. Los alumnos de primer grado del nivel secundaria del colegio Alfredo Tello Salvatierra se animaron a dar recomendaciones de tránsito a la ciudadanía. Le recomendaría a las personas que manejen con cuidado por las zonas escolares porque hay muchos estudiantes que corren peligro a la hora de cruzar las calles. Si van a cruzar, que vayan por el paso peatonal. Al momento de avanzar por las calles, que tengan cuidado y vayan por las aceras. Y al momento de cruzar, que se fijen a ambos lados antes de pasar. La campaña de educación vial de Sol TV en alianza con la Policía Nacional busca concientizar a las personas para así disminuir la cantidad de accidentes de tránsito. Queremos con esto llamar un poco la reflexión a la colectividad, a que hagamos buen uso de las señales de tránsito, a que seamos precavidos y a que podamos tomar medidas de seguridad para nuestra vida. El colegio Alfredo Tello Salavarría se suma a la lista de instituciones educativas que se unieron a esta campaña social. En noche, los alumnos del colegio Ramiro Ñique compartieron sus mensajes de educación vial con sus vecinos, incluso con el alcalde distrital. Mientras que en Florencia de Mora, escolares de las instituciones educativas Simón Lozano García y Santa Toribio concientizaron a las transportistas. Qué importante que los escolares asuman también este compromiso y participen de tan importante campaña. Vamos a lo siguiente, un operativo en carretera de la Policía de País.